Las letras y la buena música son amigos fieles del Dr. Adolfo Vera Delgado, un cardiólogo que se ha dado a la tarea de enseñarle a Cali que el arte y la cultura son la mejor medicina para tener una sociedad feliz, llena de mejores seres humanos y profesionales. Detrás del médico también está el creador de la Fundación Humanismo y Medicina, operante de este acto, y promotor del Encuentro Anual de Confraternidad Médica Nacional y líder de las tertulias médicas, espacios en donde profesionales de la salud se regalan un momento exquisito de comunión con el arte. Con ustedes, el creador, el científico, el dibujante, el poeta y el amigo Adolfo Vera Delgado. Démosle un aplauso. Muchísimas gracias, querida Marcela, por esas palabras tan comprometedoras y tan excesivas que no digo. Pero sí, como Fundación Humanismo y Medicina nos sentimos profundamente honrados, complacidos, felices de ver esta nueva obra de nuestro querido Armando Barrona Mesa, prolífico y absolutamente cálido en cada uno de sus poemas, en cada uno de sus palabras, en cada uno de sus palabras, profundamente nostálgico, rememorando tantas y tantas cosas por las cuales pasa el poeta en su dolor del tránsito vital. Cuando un ser humano se extralimita en sus posibilidades de generar imágenes y sueños, de contemplar probabilidades infinitas de seducción visual, auditiva, olfatoria, táctil, gustatoria, elabora en su psiquis un complejo mapa de palabras para expresar las emociones de su vida y de su entorno. Es allí, en ese momento crítico, cuando nace el poeta y surge victoriosa la poesía como elemento fundamental de la vida. El vino y la danza, como prolegómenos del teatro y de la poesía, fueron siempre el estímulo esencial y sensorial para ese cataclismo de la creación poética. Nunca pudo imaginar el Homo Sapiens, la primera palabra, sin pensar en el hambre, el miedo, la soledad, la oscuridad, el fuego y la sed, la ausencia de la rueda, pero también la iliquidez del amor. Imagino cauteloso y candoroso ese homínido de cuatro patas erectándose sobre sus precarias extremidades inferiores para lanzar un jubiloso aullido de feliz complacencia con su bellísima pareja en una tórrida noche de jolgorio. Su primera ejaculatoria debió ser, Dios, como te amo, y ese debió ser el primer poema de la historia. Cuando veo reverente el largo camino recorrido por ese ser humano que ha transitado todos los imaginarios posibles, pero que ha escogido como destino final su vocación de poeta, surge vigorosa la imagen fantástica de ese prócero del renacimiento con el que siempre lo he comparado. Leonardo, ese alguien que hizo de su vida y de la historia lo que le dio su regalada gana. Bienvenido Maestro Armando Barona Mesa a ese pequeño pero significativo sitial y cofradía de los humanistas exigios. Muchas gracias.